Muy buenas chavalada gente people, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal, yo soy Zemtex y esto es Call of Duty World War II. Cancillería tiene toda la pinta de ser un edificio administrativo en sus inicios, que se convirtió en un bastión nazi después y que finalmente fue arrasado por los aliados. Es la suma de esquinas, pasillos, puertas improvisadas en las paredes a golpe de granada y combates tanto a pie de calle como en interiores. Espero que lo disfrutéis. ¡Estamos ganando! ¡Oh! ¡No aguantamos mucho más! ¡Vamos! ¡La iniciativa! ¡Estamos perdiendo! ¡No aguantamos! ¡No aguantamos! ¡Avión de reconocimiento enemigo avistado! ¡Avión de reconocimiento! ¡Busca objetivos! ¡Hacemos más potencia de fuego! ¡Estamos perdiendo! ¡Estamos perdiendo! ¡No aguantamos! 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 ¡Nos estamos imponiendo a ellos! ¡El avión de reconocimiento está en el aire! ¡Ya nos vamos en cabeza! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Paquete de ayuda en camino! ¡Proteja en la zona de lanzamiento! ¡Retrocedan y prepárense para contraatacar! ¡Columna de comentarios! ¡Como siempre a vuestra anterior disposición! ¡Gracias por ver el vídeo y seguir esta serie! ¡Nos vemos otro rato! ¡Hasta ahora! ¡Gracias! 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 Gracias.